Va a comentar un poco lo de Iglesias, lo que pasa es que es un programa de 47 minutos, pero es que antes estaba escuchando y con solo 10 decía, joder, ya han dicho 50 tonterías y llevan ya solo, ¿sabes? Llevas 80 segundos hablando, señor Iglesias, y has dicho 50 subnormalidades. Pero, 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 lo que sí podemos comentar es el artículo de Juan Sotibars y luego ponemos un poco de lo de la base Pablo Iglesias. Ha escrito su artículo en el Confidencial un artículo express que se llamaba Violadores en la calle gracias al Ministerio de Igualdad. Dice, claro que el problema es la ley, pero es cierto que la ley es un problema secundario fruto de otro problema mayor que son los legisladores populistas. Dice, cuando en un artículo de este periódico Alejandro Requeijo dio voz al abogado de la manada, puesto que iba a pedir revisión a la baja de la condena de los agresores tras la aprobada ley del solo sí es sí, Victoria Rosel reaccionó así, esto es pura propaganda del defensor de los violadores. No habrá revisión de las penas de 15 años, no hay atenuación ni despenalización. Quieren desprestigiar la ley del solo sí es sí y asustar a las mujeres, pero con esta ley tenemos más seguridad y derechos. Dijo, Victoria Rosel. Miguel Sánchez Fernández, gracias por la suscripción. Dice, bien, ya ha entrado en vigor y ahora varios violadores están viendo rebajadas sus condenas y algunos salen de la cárcel. El motivo, como supieron ver toda clase de juristas, es que al fundirse los delitos de abuso y agresión sexual en no solo de agresión, la pena mínima por agresión quedaba reducida respecto al delito anterior y bastaría solicitar la rebaja retroactiva para adecuarla al nuevo tipo penal. Este fue el razonamiento jurídico del abogado de la manada y de abogados y de juristas que no tenían intereses alguno. Tío, te lo digo, estaban todos los penalistas de Twitter a una, macho. Si es que no, es que cuando dicen ahí, pero es que eso nadie lo vio venir, ¿cómo es posible que nadie se diese cuenta? Coño, se dieron mucha gente cuenta. Lo que vosotros hacíais es al señalarlos y llamarlos machistas o defensores de violadores. Es la historia. Dice, un argumento que Rosel, Montero y demás tacharon de bulo machista. Se juró sobre los evangelios del ministerio, algún libro de Judith Butler, que no iba a ocurrir lo que sí ha ocurrido. Bueno, esto si te lo escucha, esto Clara Serra te da un capón. Juan Soto y Vars. Arioncete, gracias por regalar una suscripción a FGN Vascués. Dice, y dice ahora Victoria Rosel, reaccionando a la noticia de uno de esos violadores con la condena rebajada, dice, tremendo, un tribunal decide rebajar la pena por agresión sexual a un menor para rebajar obvia el abuso de superioridad del padrastro. Ya lo dijo el comité CEDAW, la justicia machista crea impunidad. El problema no es la ley. Esta es la tía que querían meter al Consejo General del Poder Judicial. Sí, Vicky Rosel es la tía que querían meter en el Consejo General del Poder Judicial, que es la misma que yo señalé hace unas semanas, que se puso a señalar al padre, recién asesinada a la hija del padre este que la madre la había matado en Gijón, que la tía a lo que se dedicó, la delegada del gobierno de violencia de género, fue a poner que este señor tenía una condena por violencia de género para intentar manchar la reputación, para que intentase que la cascada de mierda que les estaba cayendo no fuese tan intensa. Esta misma señora es la que querían poner en el Consejo General del Poder Judicial. Dice, en el informe del Consejo General del Poder Judicial sobre la ley advertía la citada posibilidad. También, además. Arioncete, muchas gracias por darnos una suscripción a Dan Capone. Dice, ajá, dice Soto y Vars, el problema no es la ley. Entonces, ¿por qué una tropa de juristas leyó la ley antes de su aprobación y advirtió de que esto iba a ser exactamente lo que pasaría? Por no haberse excluido, incluido una disposición transitoria que evitase la adecuación de penas a la nueva figura delictiva de la agresión. ¿Cómo supieron verlo leyendo el texto si el problema no era la ley? ¿Cómo lo anticiparon? Claro que el problema es la ley. Pero es cierto que la ley aquí es un problema secundario, furruto de otro problema mayor, que son los legisladores populistas. Los legisladores populistas son los que legislan según el cántico de la calle. No es abuso, es violación. Gritaron hace cuatro o cinco años. Y Montero, y Rosel, y Pam, colocadas en la pancarta, hicieron una promesa. La promesa se ha cumplido. No te sé, sin embargo, cómo la candidata de Podemos, a un asiento en el Consejo General del Poder Judicial, vierte sobre el Tribunal y la Justicia la pérfida acusación. Dado que el problema no es la ley, pese a que la ley sí es el problema, entonces la culpa debe ser de alguien, ¿verdad? Y para eso están los jueces, para comerse el marrón. Pues bien, me voy a anticipar al futuro. Guardad los próximos párrafos para los próximos meses. A ver. Futurólogo Juan Soto Ibarz. Nostradamus Ibarz. Vamos a ver qué es lo que nos anticipa. Voy a beber agua antes de leer lo siguiente. Una particularidad de la reforma legal de Montero Rosel sobre los delitos de violación es que todo es agresión. Es decir, que no hay una distinción jurídica clara entre lo que antes se consideraba abuso y lo que antes se consideraba agresión. Esta distinción servía para reducir la indeterminación penal en delitos de gravedad cualitativamente diferente, que implicaban el acceso cardinal sin consentimiento, pero no solo eso. Muchas gracias, Borgen, por regalar una suscripción a Joseba of Karglas. C. Por resumir mucho, el código penal anterior a la invasión populista consideraba que es más grave que te violen y te den una semanta de hostias que el hecho de ser violada sin que medie maltrato o uso de la fuerza. Sin embargo, como la calle dijo que no le gustaba que los miembros de la manada fueran condenados por la figura de abuso sexual con prevalimiento, ahora todo es agresión. Bien, aquí mi predicción. Ahora queda en el tejado de cada juez condenar a una pena mayor o menor unos hechos que antes estaban mejor tipificados, de modo que veremos sentencias por hechos más graves con penas menores que otras sentencias por hechos menos graves y penas mayores. Esto será una fábrica de noticias sensacionalistas, mal explicadas jurídicamente, que las mismas legisladoras utilizarán para acusar a la justicia de ser patriarcal y exigir colocar a más gente en cusillos de perspectiva. Apostamos. Dirán entonces que el problema siempre ha sido la justicia y habrá que recordarles que fueron ellas, exactamente ellas, quienes disolvieron una necesaria y pertinente distinción legal entre dos tipos penales en una, entregando el criterio y al bur de cada tribunal la imposición de penas. Por el momento ya lo hemos visto, la ley que iba a salvar a las mujeres españolas de la violencia sexual ha dejado libres a violadores que todavía tendrían que cumplir condena con la ley anterior. El gobierno, parte PSOE, ya ha dicho que va a arreglar el desaguisado de la ley estrella de Irene Montero, pero por mucho que corran, la cosa está en vigor. Así que, en el futuro, preparad las palomitas y siempre que no vuelvan a incluir la distensión entre abuso y agresión, viene esto, titulares y titulares, tuits y tuits, recogiendo las consecuencias de crear indeterminación penal donde no la había, que conste en acta. Bueno, bastante basado el artículo de Juan Sotibars. En la línea de lo que me esperaba, es un artículo que salió ayer y que hemos podido leer, aunque está de pago, gracias a que alguien nos ha pasado un enlace piratilla, ¿vale? Espero que no nos denuncien por esto. Juan, apriédate de nosotros. Le daría el botón de basado en rojo pastillado, pero mi stream deck funciona como le sale de los cojones. Ahora vamos a poner un poco de lo que estaban diciendo en la base el otro día. Que estos hicieron un programa, ¿vale? Para hacer control de daños, que es puro activismo pro Ministerio de Igualdad, que se llama Jueces que defienden a violadores. Incluso al final invitaron a Irene Montero para que diese las explicaciones pertinentes. Voy a poner esto. Vamos a escucharlo. Miren, lo que está ocurriendo aquí es que hay jueces que no están cumpliendo con la ley. Nos ha pasado con los regímenes de visitas para maltratadores en la ley de infancia y nos ocurre ahora también con la ley solo si es sin el machismo. Pueden comprometer la imparcialidad y la integridad de los sistemas de justicia y que esos mismos estereotipos, ese machismo, puede hacer que haya jueces que apliquen erróneamente la ley o que la apliquen de forma defectuosa. Por tanto, lo que haremos será, en cumplimiento de la ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual, reforzar la formación obligatoria a todo el personal que opera en la justicia. Dice Fernando Garea que la ley solo si es sin la llevó Irene Montero al Consejo de Ministros, pero que la aprobó a hizo suya todo el gobierno y que en el Congreso y en el Senado la votaron 10 partidos que no la enmendaron. Lo que hacer es aplicar la ley. A ver, eso no es verdad, ¿vale? Es que ya empieza y dice Pablo Iglesias que hubo muchos partidos que no la enmendaron. Es verdad que la votaron 10 partidos, pero sí que hubo algunos que quisieron enmendarla y les mandasteis a Parla, tío. ¿Sabes? No es que nadie la quisiese enmendar. Te voy a poner ahora mismo para que veas que mientes. Está por un lado, bueno, aparte de que evidentemente el Partido Popular ya se lo señaló y espérate, voy a poner el enlace que me habéis pasado antes de la señora del Partido Popular. Esto era una senadora del Partido Popular avisando de lo que ha pasado y esta era la cara que estaba poniendo Irene Montero. Habría que eliminarla prácticamente entera. En vez de un texto jurídico, parece una soflama de un programa electoral de Unidas Podemos. Esto puede suponer, como lo saben muy bien ustedes, paradójicamente, que lo que antes eran agresiones sexuales que conllevaban una pena grave, ahora vean rebajado su castigo. Lo que antes eran agresiones sexuales que tenían una pena grave, ahora vean rebajado su castigo. Esta era la cara que ponía Irene Montero. Que conllevaban una pena. Esto es una senadora de Navarra Suma, que creo que es de estas coaliciones de Seudopodemitas, Adelante Andalucía, Por Siempre Jerez, todas estas cosas. Que dijo que efectivamente esta ley iba a suponer una rebaja de penas para los agresores. Se le acusó de propagar bulos como el abogado de la manada. Y luego tenemos también a Esquera Republicana. Que una de sus Esquera Republicana, aquí lo tenemos, también avisó de que la ley de solo si es si bajaría algunas condenas y Montero hizo oídos sordos. Por supuesto que se os avisó de que esto podía pasar. Lo que pasa es que se os avisó desde multitud de instancias y desde algunas que vosotros consideráis fachas. Entiendo que al PP no le hagáis caso, pero cuando os avisan desde vuestros propios aliados y vosotros les decís cállate machista, pues lo que hacen estos aliados es decir, bueno, pues me callo. Pero sí que os avisaron. Otra cosa es que no les hicisteis ni puto caso. Porque para los de Esquera Republicana y los de Navarra, Suma y toda esta mierda, el oponerse a vosotros significa en estos ámbitos que vosotros les señaléis y les acuséis de machistas o de, como decían aquí, de propagar los bulos del abogado de la manada, Pablo Iglesias. Pablo Iglesias en el primer minuto de intervención que hace lanza 4 o 5 mentiras que son flipantes. ¿Sabes qué rollo de tío? ¿Qué cara dura tienes? Que lea el chat. No, es una coalición Navarra de Ciudadanos, PP y UPN. Ah, vale, vale. Navarra Suma, pero es que a mí Navarra Suma me sonaba a Podemismo 3.0. Pero vale, es Partido Popular, PP y UPN. Ok, es la derecha Navarra. Ok, ok, mis disculpas. Retractame, retracto, retracto me soy. Pero bueno, que por supuesto que les avisaron. Esquerra Republicana, de hecho el otro día vimos un vídeo, si lo podéis poner por ahí, el vídeo de la jurista esta de Esquerra Republicana, que estaban compartiendo por Twitter, también se lo podemos poner. Retractamos. Dice Fernando Garea que la ley solo sí es sí la llevó Irene Montero al Consejo de Ministros, pero que la aprobó en su suya todo el gobierno y que en el Congreso y en el Senado la votaron 10 partidos que no la enmendaron. A partir de ahí hay dos posibilidades. Primera posibilidad, la ley solo sí es sí es una chapuza que en realidad beneficia a los violadores. Irene Montero, la magistrada Rosel y todo su equipo son unas cretinas, la parte socialista del gobierno y la ministra de Justicia son también cretinos porque no dieron ningún problema y todos los equipos jurídicos de los partidos que la votaron a favor son igualmente cretinos incompetentes. ¿Has visto? Aquí empieza, aquí hace la, ¿sabes? La dialéctica, el conflicto este, ¿qué pasa? Todos son unos cretinos incompetentes que no tienen ni idea de lo que hacen, tan no sé qué, ya. Y lo dice así como ya, con ese tonito de Pablo Iglesias. Evidentemente. Segunda posibilidad. Segunda posibilidad. Hay jueces machistas que aplican la ley como les sale de debajo de la toga. A favor de esta segunda posibilidad juega el hecho de que un tribunal, para rebajar la pena de un violador, ha considerado que el padrastro que introdujo su pene en la boca de su hijastra de 14 años no abusó de su superioridad. No claro, señorita. Pone un claro, pone un ejemplo hiperrebuscado, hiperloco, hiperdemagogo. Plan, un juez. A la otra posibilidad es que los jueces que dicen que poner una polla en la boca de una niña no es superioridad y no sé qué, no son machistas. A lo mejor es más la segunda. Es el ejercicio, tío, de pura demagogia más chusco, tío, populista y vomitivo que he visto en mucho tiempo. Mira que aquí vemos de esto bastante a menudo. No abusó de su superioridad. A favor de esta segunda posibilidad hay otro hecho evidente. Contra la ley, solo sí es sí, se movilizó toda la derecha judicial después de que un tribunal considerara que la víctima de la manada no fue violada en realidad y de que uno de los miembros de ese tribunal se atreviera a escribir incluso que la chica se lo pasó en grande mientras se la metían en la boca y en la vagina los... The Payne 29332. Quedate por la suscripción. Cerdos de la manada. Muy bien, señorías. Pero claro, en el PSOE algunos dicen ahora que a lo mejor hay que revisar la ley y los periprogres, que saben mucho de derecho y que cada día nos enseñan que la justicia informe el funcionamiento de las relaciones internacionales, nos dicen que sí, que la ley tiene algún error que hay que arreglar. Lo de siempre, qué vergüenza y qué asco. Qué vergüenza y qué asco, ¿eh? Es que estos están full con su puta narrativa, tío. Me parece maravilloso. Lo que vuelve a ver, amigos, es una derecha judicial golpista... Una derecha judicial golpista... La gran conspiración de jueces contra Podemos, hermano. ...secuestra un sello por llevar la hoja y el martillo y al día siguiente... Que un día secuestra un sello por llevar la hoja y el martillo, porque eso es súper democrático, entiendo. ...a los violadores y una derecha mediática con decenas de periodistas corruptos en nómina, dispuestos a ganarse su sueldo mintiendo. Y si además la cosa sirve para hacer daño a Irene Montero y a Podemos, pues también se apuntan a la verbena los de la progresía mediática, como siempre. La progresía mediática, que es como esa izquierda no podemita, se apuntan a la verbena. Todos están contra ellos, chicos. Bueno, hoy en la base explicamos la ley solo sí y sí y desenmascaramos a unos cuantos mentirosos. Bienvenidas y bienvenidos. Van a desenmascarar mentirosos, chicos. Y aquí están, la rusa reconvertida a Podemita, Pablo Iglesias, la señora de los cafés, Clelas Noticias y Mongo Blanco, tío. El gorila al vino con moño, que ahora ya se ha dejado el pelo cortito, en fin. La base, de lunes a jueves, en público. Bueno, hoy en la base hablamos de la ley solo sí y así. Para ello nuestra matemática, Sara Serrano, nos va a hablar de esta ley y ha preguntado a una de sus redactoras, a la magistrada Victoria Rosel. ¿Qué tal, compañera? ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Manu Levín nos va a contar... Es que me encanta Manu Levín, tío. Es un puto gorila al vino, tío. Decidme que no tiene el cabrón cara de gorila al vino, tío, por favor. Es que voy a buscar en internet gorila al vino. Y me vais a decir que no es exactamente algo muy parecido a este señor. Por favor. No me digáis que no, tío. No me digáis que no. No me engañéis, ¿sabes? Es exactamente... Es exactamente la misma expresión, tío. Manu Levín, el gorila al vino. Lo siento, Manu, tío. Es un golpe bajo, pero tenía que hacerlo. Porque la maravillosa prensa de la que disfrutamos cada día en este país está diciendo al respeto. ¿Qué tal, compañero? Un asco, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Como suele ser habitual. Un asco. No os están haciendo la ola, ¿no? No os están comiendo la polla por la cagada que habéis metido con la ley esta. Es increíble, tío. Esta prensa asquerosa que va por vosotros y que no acepta vuestra teoría de la gran conspiración de jueces contra Unidas Podemos. Y Nafino Genova nos va a contar lo bien organizados que están los fachas, homófobos y antifeministas en América Latina y en España. Todos son buenas noticias hoy. Desolador. Oye, yo quiero ver ahí. Estamos rodeados. Está hablando de los fachas, homófobos organizados en España y América Latina, tío. Quiero ver esa movida, tío. Entuza, amigos. Pero aquí está la base. Seguiremos. Menos mal que estáis vosotros para informar, ¿eh? Menos mal que estáis vosotros para informar. Montero a la que preguntaremos por esta ley. Arrancamos, Lolo. Copito de nieve marrón Perlman es igual a Manu Levín. La base de datos. Buenas tardes, Sara. Buenos días en América Latina. ¿Qué tal? En las últimas horas la Audiencia Provincial de Madrid ha hecho públicas varias sentencias en las que rebaja condenas por agresiones sexuales. Estos tribunales justifican la reducción de las penas amparándose en la nueva ley Solo CSI que entró en vigor hace poco más de un mes. Entre las resoluciones de la Audiencia Provincial de Madrid se encuentra la reducción de condena de 8 a 6 años de un hombre que obligó a su hija hasta de 14 años a hacer... Se cogen a un caso, tío. ¿Pero cuántas ha habido en los últimos días? Ha habido 14 ya. Es que... ¿Qué? Es que siguen agarrándose a un clavo ardiente. Es que en esta resolución, en un principio... Además, tío, que es que no tiene sentido. Que os agarréis a esa resolución en concreto. Porque esa resolución en concreto es que al pedir la reducción de penas no se vuelve a juzgar al acusado. No se le vuelve a juzgar. Lo único que puede agarrarse es si es algo que favorece al reo, al señor que ha sido condenado. No se le va a rejuzgar para añadirle más años y demás. Entonces, la cuestión, si este señor fue condenado en su momento y en su sentencia a la condena más baja y ahora la condena más baja es de menos años, pues este señor se podrá amparar en esto para pedir una reducción de penas. Y a este señor se lo han dado. Porque los jueces lo que no van a hacer es prevaricar porque vosotros seáis unos incompetentes a la hora de escribir leyes, hermano. ¿Qué querés que te diga? Unas cosas, ¿acordáis? ¿La golpearía hasta que sangrase del Pablito? Sí, eso fue bastante divertido, la verdad. ...hacerle una afelación. Según los jueces del caso, la nueva norma obliga a fijar la condena mínima en los seis años de cárcel. Sin embargo, el juez no ha considerado que la ley de libertad sexual, en su artículo 181.2, establece las mismas penas que la ley anterior. Por cierto, hay algo aquí que dice el bueno del Manny Levín, me quiere ir para allá. Algo aquí que dice nuestro mongo blanco. La ofensiva de la derecha judicial y mediática contra la ley solo sí es sí y contra el Ministerio de Igualdad es eficaz porque condensa todos los marcos mentales necesarios para hacer el daño que... Condensa todos los marcos mentales necesarios. En resumen, que la norma tiene deficiencias técnicas porque las chiquitas estas de igualdad no saben hacer leyes. Estabais a una disposición transitoria de que esto no hubiese pasado. A una disposición transitoria que no incluisteis. Hermano, date cuenta. No como los señores jueces, que a esos no se les cuestionan absoluto en su actuación. Marco machista. Vale, dice, mira, el marco machista es este. Flipad, ¿eh? Que es que quiero poner esto. No como los señores... Pensa todos los marcos mentales necesarios para hacer el daño que pretende. En resumen, que la norma tiene deficiencias técnicas porque las chiquitas estas de igualdad no saben hacer leyes. No como los señores jueces, que a esos no se les cuestionan absoluto. De nuevo, está poniendo como las chiquitas, ¿vale? Que estaban haciendo las leyes. El Ministerio de Igualdad. Todas estas chicas súper formadas en Harvard y todas estas cosas que hacen estas leyes también... Que legislan también. Y luego los jueces, señoros, con toga, que son machistas y que esos, por supuesto, hace como esta distinción. El ejemplo que vosotros estáis utilizando sistemáticamente, del tío que obtuvo una reducción de penas por su madrastro y tal... Esa reducción la ha dado una jueza. La mayoría de jueces que están participando de estas reducciones son juezas. Son mujeres juez. ¿Por qué? Porque la mayoría de la judicatura, ahora mismo el 54%, está formado por juezas. Pero vosotros, hablando de marcos mentales, ¿no?, manipulables y con sesgos y demás, para hablar de esto, habláis de señoros con toga, machirulos, machistas y demás. Aquí ya no habláis de juezas y jueces, o de jueces y juezas. Aquí ya habláis de machirulos, señoros, jueces, con togas y todas estas cuestiones. Cuando muchas de estas reducciones las están llevando a cabo juezas. O mujeres juez. Porque hay algunos jueces que no les gusta que se diga lo de juezas en cuestión. Entonces, señores, que ya sé que para vosotros, ah, pero es que también puede ser ya. Pero es curioso, es curioso como siempre desdobláis el lenguaje, ¿no?, los obreros y las obreras. Incluso para colectivos en los que están hiperpoblados por hombres, siempre desdobláis el lenguaje, menos cuando queréis señalar algo negativo. Cuando queréis señalar algo negativo, como que los jueces son machistas, ahí de repente ya no hay juezas. Aunque precisamente en el caso al que vosotros os estáis intentando agarrar, el de la reducción de 8 a 6 años, el que le metió el pene en la boca a su hija, súper sórdido, mira qué machistas son los jueces, eso lo haya decretado una jueza. Ahí entonces, pero para vosotros siguen siendo señoros, jueces, machistas, cuando la mayoría de jueces ahora mismo son efectivamente juezas. Tenéis mucha cara dura. Es que, cariño, dime que no tiene un parecido razonable. El gorila blanco. Mongo blanco, tío. Manu Levín, el gorila albino. Dime que no, tío. Es copito de nieve. Copito de nieve. A ver, mírale. Si es que es el miese, es él, ¿sabes? Es 100% él. Ay, la madre que lo parió. Cariño, eso es muy de yo, ¿eh? Se te pega la mala hostia. Gorila albino. Que por cierto, ¿no has visto todavía la parte en la que se pone a llamar a un juez? Analfabeto. Pablo Iglesias, súper cabreado. ¡Facha de mierda! ¿En el programa este? ¿En qué parte? Que ahora poco. O sea, es por ahí, por ahí. Joder, no, pero no me voy a esperar hasta que... Le llama analfabeto. Dime algo que le llama seguro para que lo... Analfabeto. Le llama analfabeto seguro, ¿no? Sí. Mira, pues vamos a mostrar la transcripción. Vamos a buscar analfabeto. A ver, básicamente, un analfabeto orgulloso de ser juez... Esa parte. Voy a poner... Ahí está. Básicamente, un analfabeto orgulloso de ser juez... Tenemos una justicia machista y el tipo debe estar... Tenemos que tener una justicia independiente. Al loro, el nivel de cuñadeo. Primero, su señoría... A ver, ¿qué dice lo que dice este tío? Esa es la perspectiva de género. Pero no estoy de acuerdo contigo en que tengamos que tener una justicia feminista. Como no estoy de acuerdo en que tengamos que tener una justicia machista. Tenemos que tener... Tenemos que tener una justicia independiente. Al loro, el nivel de cuñadeo. Primero, su señoría... Está cabreado, Pablo Iglesias, ¿eh? Con lo de ni machismo ni feminismo. Estás tilteado, ¿eh? Con lo de ni machismo ni feminismo, Pablo. La justicia habla a una ministra hablándole de tú. ¿Se imaginan a algunos de ustedes en un juzgado hablándole de tú a un juez? Hombre, ¿qué ministra? ¿A qué ministra, Pablo? ¿A qué ministra? ¿Sabes? Yo te lo voy a ir los siguiendo. Hay ministros y ministros. Y vuestros ministros... Con que se dirijan a ellos, tío. Pero así, cuando tú eras vicepresidente del gobierno, ¿qué te crees que se dirían de usted? El tipo orgulloso hace el comentario que tenía tu cuñado en la cena de Navidad. No queremos una justicia feminista ni tampoco queremos una justicia machista. Y el tipo debe estar pensando que está haciendo un comentario inteligente. Ni nazis ni judíos. Ni nazis ni judíos. Ni racismo ni negro. O sea, tenemos básicamente a un analfabeto... El otro. El mongo blanco ahí. Sí, sí, sí. Ni nazis ni negro. Orgulloso de ser juez diciendo, no, no necesitamos una justicia ni machista ni feminista. Bueno, ¿qué dicen los organismos internacionales? Bueno, el comité... Me viene sudando los huevos. Y no, no necesitamos saber. La justicia y las leyes deben de ser lo suficientemente claras para que, y lo vuelvo a decir, hasta el juez más facha y el juez más feminista no puedan hacer sentencias arbitrarias y completamente diferenciadas las unas de las otras. La ley debería ser lo suficientemente clara para que hasta el juez más facha, el más feminista, el más comunista, el más anarquista y el más terraplanista, ¿vale? Sentenciasen lo mismo ante las mismas pruebas porque es lo que dice la ley. Eso es lo que debería ser la justicia. Pablo Iglesias, que eres un payaso. En fin, en fin, en fin. Vámonos, que nos vamos. Estoy hasta los cojones de este tío. Y del mongo blanco, y de la charo rusa, la rucharo y la otra. Venga. Paseando que es gerundio.